Hola, ¿qué tal? Estamos en el 48 de Sin Bandera Radio y tenemos a una banda maravillosa. Es la verdad que hemos roto toda nuestra forma habitual de hacer las cosas y estamos entrevistando a Kipers desde Coruña. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Me alegro. Vale, Kipers, tenemos aquí a Azalea Calvo, Adri Quintana, Dani Piñón, Ike Fernández y Ari Martínez. Pero falta alguien, contadme. Falta Adri. Adri, que es el guitarra y que está ausente por... Con el auditorio, sí. Tiene una audición en el conservatorio. Vale, porque de todo esto vamos a hablar. Una cosa, chicos, en toda mi documentación no me he enterado cuándo surge la banda. ¿En qué año? Pues que depende. Cuéntalo todo, sí, cuéntamelo, cuéntamelo, sí. Desde los ancestros del tiempo, porque primero estuvimos variando de miembros, porque antes era como otro grupo, con otro nombre diferente. Ok. Haciendo como cambios, y luego se nos fue el batería, vino otro, que es Dani. Hola, ¿qué tal? Pero antes de estar Dani, estaba Iker de batería, pero luego vino Dani y Iker pasó a la guitarra. Y entonces ahora sí que estamos en el grupo al completo. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, a ver cómo van pasando los años y todo esto, y cómo va la movida. Sois de Ferrolterra, a Coruña, y en vuestra descripción de YouTube pone Keeper, somos un grupo de música rock metal de la comarca de Ferrolterra, a Coruña, creado en el verano de 2022 por jóvenes que en su mayoría menores de 15 años. Interpretamos clásicos del rock e himnos del metal, garantizando el relevo generacional. Nuestro repertorio hace un recorrido por las distintas etapas de este género musical. ¿Cómo surgió la banda, chicos, de montar una, o sea, la idea de montar una banda de heavy metal? Pero yo siempre... Sí, da igual, da igual. A ver, yo creo que también es por un poco por los gustos musicales que tenemos. A ver, no siempre, porque hay cosas que obviamente pues no tenemos los mismos gustos, pero que pues así un poco canciones que nos molan a todos, pues las tocamos y ya está. Así decimos un poco la música que tocamos. Claro, porque vosotros, ¿de cuándo conocisteis la música rock? Pues desde siempre. Desde siempre, entiendo, porque vuestros padres os ponían rocazo en casa, ¿no? Sí. Claro, qué guay. Y entonces vosotros sois un poco como los raritos ahora, ¿os podéis sentir como un poco los raritos de los sitios? ¿O qué? Os pregunto, ¿eh? Porque ahora parece que el rock, hay otros estilos como que se escuchan más que el rock. Entonces, ¿cómo os sentís en este sentido? Tampoco diría raritos porque... Bien. Vente un poquito más para el micrófono porque no te está pillando. Es que tenemos, al menos todos, mínimo un amigo que escucha rock también. Porque entonces vas conociendo a gente y vas, pues, no sé, también descubriendo nuevos géneros. Pero tampoco diría de ser raritos. O sea, eso es cada uno lo que le guste. No, no somos imaginados sociales. Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro porque yo también era la rockera de mi clase o algo así. Nunca me consideré como una rarita o algo por el estilo. ¿Cuál es vuestra formación musical? Gente, habéis ido al conservatorio y me habéis hablado que Adri está en el conservatorio. Sí, no, vale. Adri va al conservatorio y va a la rock school de Naró. ¿Qué es la rock school? Es como una, sí, es una escuela de música. Ok. Y tenemos a Black Jack ahí haciendo, ¿no? ¿Conocéis al actor? Bueno, venga, vale. Este ha sido un chiste milenial. No, sí, sí, no la película. Sí. Vale. Yo también voy a la rock school. Ah, qué guay. Ariba, clases de piano y de canto. Sí, en Duasplicas, que está en Santa Cecilia. Y a Tepro Musical también voy. Sí, me gusta mucho el teatro. Qué guay, qué guay. Enhorabuena, me encanta. Y chicos, vosotros habéis recibido, o sois autodidacta o aprendéis por internet o tenéis un hermano o una hermana. Yo di clases, pero actualmente ya no doy de guitarra. De batería sí, pero de guitarra ya no. Ok, ok. O sea, tú sabes ambas disciplinas. La guitarra y la batería, como hemos hablado antes, ¿no? Sí. Qué guay, qué interesante. Vale, y por último, ¿tú? Yo, nada, llevo ocho años con la batería. ¿Ocho años con la batería? Guau. Vale, otra pregunta del millón, gente. ¿Cuántos años tenéis en la actualidad? Vale, en la actualidad, ahora mismo, entre 20 y 14 años. Entre 20 y 14, qué fuerte, qué guay. Qué bien, bueno, pues nada, maravilloso. Vale, yo me estoy yendo de preguntas porque se me vienen muchas a la cabeza, pero bueno. Cuando decís, antes he leído la descripción de YouTube porque decís que garantizáis el relevo generacional, es porque veis peligro en la vida o en la muerte, o sea, que veis cerca la muerte del rock y sus derivados, ¿por qué garantizáis ese relevo generacional? Porque al final un género, si no lo cultivas, pues como cualquier cosa se pierde y teniendo toda la mierda esta, el reggaetón y todo el movimiento. Ahí, ahí, dilo, dilo. Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias por la parte que nos toca. También hay que decir que versionáis clásicos del rock y del metal. ¿Cómo surgió la idea de versionar estos temas? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo elegís estos temas? ¿Por qué los elegís? Pues elegimos primero las más conocidas. Nosotros hacemos una lista que, bueno, eso surgió alguna vez, porque algunas canciones las repetimos, pues porque o le gusta mucho la gente... Vente un poquito más, esto yo luego lo edito, no te preocupes. O no, porque nosotros hacemos una elección de canciones y decimos, pues vamos a tocar para el próximo concierto esta, pues porque o es más conocida o tiene muy buenos riffs en los instrumentos o para adecuar a la voz de Ari, por ejemplo. Porque, claro, 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 hay que ver un poco con qué te sientes tú más cómoda, Ari. No sé, es que yo de voz soy más hacia soprano, entonces no puedo cantar una canción con voz de ultratuma porque no doy. Entonces, más bien, tipo, canciones que sean más hacia lo agudo que hacia lo grave, si puede ser. Claro, entonces a lo mejor elegís más temas tirando, pues eso, a Queen, a Tina Turner o... Sí, o si no, a heavy metal que sea más de gente que, digamos, que chille muy agudo. Te entiendo, Guns N' Roses para allá, ¿no? Por ejemplo. Claro. Qué guay, qué guay. Y bueno, ¿y algún criterio más que debas saber a la hora de elegir estos temas? Me molen. Sí, sí, me molen. Me molen. Me molen. Vale, genial. Vale, os voy a hacer una pregunta un poco comprometida, o sea, comprometida, sí. A ver qué me sabéis decir vosotros. Sabéis que hay un conflicto, ¿no? Siempre hay un debate con el tema de las bandas tributo. Entonces me gustaría saber cuál es vuestro posicionamiento a todo esto y luego os iré hilando otras preguntas más. Yo aquí tengo una opinión. Cuéntamela. Yo el otro día fui a ver un concierto de un grupo que hace tributo a Queen. Y a ver, a mí no me... Yo no tengo ningún problema con las bandas que hacen tributo. A mí me gusta, porque al final está guay que bandas, pues que... Sobre todo cuando son bandas que ya se separaron, que ya no hacen música, porque otras bandas las rescaten, porque al final esas músicas se tienen que seguir tocando. El problema es no cuando hacen como tributo, así tal cual, son unos músicos y la tocan. Es cuando quieren como que calcar el grupo. Por ejemplo, yo fui a ver un tributo a Queen donde se vestían como los músicos y a mí me daba como un poco de... Era como un mal rollo, raro. Era como guay, es que esto es raro. No me acababa de convencer, porque es muy complicado calcar la esencia de un grupo. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo muy bien, porque si no queda muy raro. Entonces eso es como lo que a mí me parece extraño. Qué interesante, Ari. Sí, claro, porque al final es eso. En las películas, en los biopics, sí que te tienes que acercar todo lo posible, ¿no? Pero el ser un grupo tributo, déjale un poco a la imaginación, ¿no? ¿Y vosotros qué opináis, chicos? Yo tengo una opinión bastante similar a la de Ari, la verdad. Claro. Vale, y esto lo quiero hilar con otra pregunta. Hiciste una entrevista a La Voz de Galicia hace justo un año y confisasteis que estáis trabajando en vuestros propios temas, que pronto tendréis vuestra propia canción. ¿Me podéis adelantar algo aquí para Sin Bandera Radio? Bueno, esa canción... Ya está. Por el poca de hoy ya sacamos dos canciones. ¿Sí? Sí, estamos con la tercera. Ah, perdón. Hostia, perdón. Es que ya hace un montón. Claro, hace un año justo y no he encontrado otro tipo... Pues contadme, ¿dónde la tenéis publicada o cómo habéis hecho? Aún no la... No la vamos a publicar. Vamos a grabarla. La semana de 13 de marzo vamos a ir a grabarla. Gracias. Vale. ¿Cuándo vais a ir a grabarla? ¿En mayo? En marzo. ¿En marzo? Vale. ¿Y dónde la vais a grabar? Vamos a ir a un estudio de bares. Qué guay, ¿no? Para grabar ahí dos canciones. Porque aún la tercera aún está... Tengo que mirar la letra. La tercera. No es que cero. Sí. Vale. ¿Y cómo sabéis... ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo? ¿Quién la ha compuesto la música? ¿Quién ha compuesto la letra? ¿Cómo hacéis con los arreglos? ¿Cómo lo habéis hecho? Entre todos. Entre todos. Normalmente cada uno compone un poco su parte. Aunque a ver, puedes aportar. Pero en general... Exacto. En general suelen buscar uno compone su parte. Qué fuerte. Qué guay. Joder. Qué profesional, Peña. ¿Sabes? Muy bien todo. Anda que sí. Otra pregunta comprometida. Chicos. ¿Os habéis sentido alguna vez discriminados por la edad? A ver... ¿Discriminados? No. Pero sí que es cierto que cuando termina algún concierto, pues lo mítico de cuando te viene a saludar la gente mayor diciéndote que lo has hecho muy bien y todo eso, pues no es la primera vez que me dicen, mira, es que yo vine por pena porque veo que sois unos chavales, pero me ha encantado lo que hacía. Es lo típico de, lo hacéis muy bien para ser tan jóvenes. Para ser jóvenes lo hacéis muy bien. Dice, perdón, señora, cuando tengo usted la... No te oigo, vente un poquito para acá porque no te he escuchado nada de lo que acabas de decir. Digo que está guay porque es lo que llama de nosotros yo creo que es la edad y por eso el tipo de música que tocamos, pero hay peña que piensa que por ser así, por la edad que tenemos somos malitos o algo y no, porque tocamos como un grupo cualquiera. Claro, es que luego pues os subís a un escenario y lo flipáis, claro, o sea, y lo flipan ellos más que nada, más que nada. Y esto me lleva a otra pregunta que es que habéis cumplido un sueño. Según vosotros ese sueño era actuar en el Resurrection Fest, habéis tocado en la televisión gallega, habéis tocado en las fiestas del ferrol. Bueno, contadme primero cómo ha sido toda esta experiencia del Resurrection. Guay. Sí, pero qué, cómo os habéis sentido, ha habido mucha gente, cuál ha sido el feedback. La gente, el público fue súper acogedor con nosotros, súper guay. Qué guay, qué guay. ¿Y qué día tocasteis? Fue un sábado. Ajá. Oh yeah, o sea que la gente estaba calentita, calentita. Qué bien, y bueno, ¿tenéis alguna fecha que me podáis decir de algún concierto? El 9 de marzo, vamos a tocar en la sala ya, que en el Hugo. Qué bien. Y el 24 de febrero, en San Valentín. Muy bien, ¿en dónde? En San Valentín. ¿Que es un pueblo? Sí, sí. Vale, genial, genial. ¿Un pueblo de dónde? San Valentín, me encanta, ¿de dónde? De Pene. ¿De dónde? Pene. Ah, vale. Perfecto, pues ya tenemos una agenda bien montada. Muy bien, gente, entonces después de haber tocado en todos estos escenarios, televisión gallega, las fiestas, ¿cómo os imagináis en un futuro lejano, echémosle 10 años? Tocándole el Hellfest. Ala, toma ya. Ojalá, ojalá. Qué bien, sí, ¿no? Pero seguís, o sea, os veis todavía tocando con la misma banda, no sé, como llenando estadios. A ver, estaría guay. Yo, a ver, es que es muy difícil predecir a tan largo plazo, pero estaría súper guay así, seguir tocando y tal. Qué bien, qué bien, pues nada, pues nada, chicos, pues se lo hago a todos los entrevistados y entrevistadas. Si tenéis un mensaje que mandarle a la audiencia de Sin Bandera Radio, estáis a tiempo. Charrón, chavales, que es la puta hostia. Sí, y bueno, pues si nos pueden seguir en las redes sociales, pues guay. Qué bien. Y claro. Porque así están pendientes de los próximos conciertos y de cuándo vamos a sacar nuestras canciones. Claro, porque estamos hablando de cuándo vamos a grabarlas, pero no sabemos cuándo vamos a subirlas. Entonces ya podrían estar pendientes de cuándo los vamos a subir. Ok, ok. Porque vuestra idea, esto ya lo voy a hilar otro con otro tema actualidad. Vuestra idea es sacar los temas solos o a lo mejor sacar un disco. ¿Tenéis pensado sacar un disco? Estaría bien. Estaría bien, pero aún lo haríamos más adelante. Claro, podemos sacar más canciones. Vamos a sacar dos sencillos. Y luego ya sacar esas cuatro canciones o las que sean de muy sencillos, más otras cinco o así. Claro, claro. Y puedo juntarlas en un disco. Qué guay, qué guay. Y contadme así, en plan imaginación, en plan locura. ¿Cómo llamaríais a vuestro primer disco? Keepers Ex Machina. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? Keepers, como el nombre del grupo, Ex Machina. ¡Me encanta! ¡Me encanta! De hecho, me quiero tatuar esa frase, Deus Ex Machina. Claro, y me la quiero tatuar y siempre lo he dicho. ¡Oh, por Dios, seré la primera en tener ese disco! ¡Claro que sí! Muy bien. ¡Oh, qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué guay, gente! Pues nada, pues hasta aquí llega la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en Sin Bandera Radio. Y os mando toda la suerte del mundo. Gracias, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Amor! 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 Gracias por ver el video